La vida está llena de historias, baches, anécdotas que conforman nuestras vivencias y que nos definen como personas. A lo largo del camino tendemos a buscar un ideal de perfección y encajar en la sociedad, pero algunas personas se pierden en el proceso. Locas de alegría La vida representa el recorrido de dos mujeres sin rumbo, sin metas. Son víctimas de su pasado, presas de sus miedos y se hallan en el peor momento de sus vidas. Esta obra que Paolo Birchi dirige es dibujada en forma de tragicomedia, sin censura, porque eso mismo significa ser humano. La moraleja de Locas de alegría es que para poner orden a la locura hay que primero rendirse al caos de nuestra vida. Solo entonces conseguiremos salir a flote y poder vivir en paz con nosotros mismos. Una aventura que recuerda a la mítica Thelma y Louise, de Reed Triscott. Ambas historias giran en torno a dos mujeres oprimidas que ansían la libertad. Basta de estar siempre mal. Basta. Quiero estar bien. Queremos estar bien.